Bueno, y vamos a ver detalles del momento de la detención. ¿Cómo era el departamento? ¿Cómo estaba él? ¿Qué cosas tenía en su departamento? La verdad que llama la atención, ¿no? Uno pudo haberse hecho una imagen de Amado Vudú y el momento en el que llegan los oficiales de justicia se lleva adelante el procedimiento y encuentran algunos detalles que nosotros fuimos rescatando. ¿Cómo estaba vestido Nico, por ejemplo? Ahí lo vemos descalzo. Remera, jogging, con las guitarras allí atrás. Una escena que tiene que ver con la hora que empezó el procedimiento, ¿no? Poco después de las 5 de la mañana, estaba durmiendo, se lo ve un poco despeinado. Creo que apenas le dieron tiempo a lavarse la cara, lo llevaron directamente al living. Bueno, un dato clave es que en otro momento hubiera recibido un aviso, esta vez nadie le avisó que iban por él. No, directamente, con la orden del juez llegaron los oficiales de justicia y es el momento en el que le están leyendo todos los detalles del operativo que está a punto de llevarse adelante. Vamos al siguiente retrato. Bueno, acá está el momento justamente que le empiezan a pedir los documentos, ¿no? Sí, sí, sí. Y que se observa ahí detrás también, de escena, la pecera. Esto es una pecera, porque por ahí no se termina de entender, pero esa es la pecera que tiene. La mesita con el celular, la billetera a la que acude cuando el oficial de justicia le pide el documento. Y algo que nos llamó particularmente la atención, ¿no? Un departamento en Puerto Madero, hermoso, bonito, silla de plástico, eso llamó la atención, un detalle. Bueno, cada cual pone la silla que quiera. También no le podemos criticar la silla. No, 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 por supuesto, solo que es parte de la escena que se constituía hoy en horas de la madrugada. Y toda esta imagen que observamos con él, bueno, después se cambia, se pone un jean, los oficiales de prefectura que estaban acompañándolo también, vestidos de manera informal, con el chaleco que los identifica. Y si prestás atención, hicimos un zoom ahí entre medio del ex vicepresidente de la nación y uno de los oficiales y vemos... La estatua de Cristina. ¿No? La verdad es que una estatuilla que tiene al menos mucha similitud con las características físicas de la ex presidenta de la nación, que en algunos actos había estado diciendo, bueno, entre todas sus declaraciones y su decisión de que sea su vicepresidente, que estaba muy feliz, ¿no?, de tenerlo a él como vice. De el momento de la detención, ¿te parece si analizamos algún detalle? Bueno, mirá, analicemos brevemente la postura física. ¿Viste lo que se llama el lenguaje no verbal? Exactamente. Partiendo de un hombre que había sido muy carismático como vicepresidente, muy suelto, era como el vice canchero, digamos, con la novia linda, músico, amigos rockeros. Ahora sí podemos ir a este lenguaje corporal del que vos hablás. Toda una estética que te llevaba a una imagen que contrasta totalmente. Es como moverte 180 grados, irte al punto opuesto. ¿Y qué vemos? Mirá los brazos, hacia adelante, gran parte del operativo tiene las manos cruzadas, el pecho... Como si esperara que le pongan las esposas, ¿no? Es la actitud del pie. Y en una actitud también que puede leerse como de rechazo a la situación, de negación a la situación. ¡Gracias! ¡Gracias!